¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldairu y nos encontramos en un nuevo video para el canal muy especial Porque como pueden ver ya estaría lo que sería la colaboración de Identify por Project Zero, claro que sí Y aquí está Un regate que vale 1968 y te incluye nada más y nada menos que la skin de la perfumista, está muy hermosa Y también te incluye el accesorio que igual está chido la verdad Y aparte tenemos la skin de la geisha Que de por sí está hermosa también y te dan un descuento Y la verdad no sé qué comprarme Y aquí mi amigo Joseph me acaba de regalar a este compañero Dice para un gran amigo y al mejor compañero de juegos hoy, gracias Joseph Lo suponía La aceptamos En verdad muchas, muchas, muchas gracias y un gran saludo para Joseph que es un gran amigo en verdad Y pues espero que vea el video Si no veo el video pues ni modo Y pues lo aceptamos Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente Como ya tengo el accesorio Ahora me sale más barata la skin Pero si se fijan no es mucha diferencia de aquí Sin embargo Creo que nos habían dado Perdón en este corte Estaba viendo Y se supone que tenemos un Este ¿Cómo se dice? Un cupón de descuento Que quita Que te hace que las skins salgan barato Y pensaba usarla en las skins Pero sin embargo me acabo de dar cuenta Que en estas skins no funciona Desgraciadamente Muy mal La verdad yo pensé que iba a funcionar Pero ni modo Eso no va a arruinar la experiencia Quiero comprar esta skin Si o si Y Les voy a traer Partiditas con ella Obviamente Vamos a comprarla ¡Cállese y tome mi dinero! Y aquí estaría Porque no tengo skin para la geisha La equipamos Y vamos por unas partiditas Dejenme en los comentarios Ustedes Si se compraron la de la perf La de la geisha O ninguna Y Sin nada más que decir Ahora sí ¡Comenzamos! Muy bien amigos Partidita en every storm Vamos a ver que tal nos va ¿Se buvió? ¿Por qué no salió el nombre? No salió el nombre Curioso Vamos a ver que tal nos va Siento un poquito de lag ¡Oh! 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 Pasé que era lo importante Y no vio hacia atrás Ok Let's go Uy buena ahí No me parece que este chico Sea muy listo Ok Si me vio ¡Quítate tú! Bueno le di Bueno ni modo Pierde tiempo Ahí está No me parece que este chico Ah Ok Ok Blink Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Nada más no debo perder A esta tipa Uh, no alcanza a pegarle Bueno, ni modo Sótano No, no alcanza Voy a llevar al silla de allí y ya está Con que no me atropellen todo bien Tiene struggle por lo que veo, eh Pensé que tenía bengala Si hubiera tenido bengala, uh Ah, es lo malo de la grischa, eh ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Ok, sálvala Ahí estamos Ok, le terminé pegando Así que nice Quitame ese atrás Vamos, tres segundos Uh, por nada se curaba, eh Si hubiera tirado ese palet Hubiera alcanzado a curarse Menos mal Lo siento bonita Me gusta tu traje y todo Pero Necesito ganar esa partida Oli, Luqui Lo hiciste bien, eh ¡Llámane a la policía! ¡Me están muertos! Puedo dejarlo en el piso, eh En realidad Irme por alguien que me convenga más Uh, los dos están aquí Contra la persona Contra la persona me gusta Me gusta mucho Pero bueno ¿Y el perfume, amiga? Vámonos contra La otra persona que tiene también la skin Uh, no le di ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Y quién sabe cómo Ryo le dio eso Pero bueno Está cerca de aquí la mech Esta máquina está adelantada Así que vamos a tratar de Campear esta máquina Y Luqui está tirado Ahí está la mech Uh, no le di No alcanzo No alcanzo Ah, buena, eh Pensé que sí le iba a rescatar de una ¿Verdad que te engañé? ¡Bum! ¡Bam! ¡Bap! ¡Badabap! ¡Bum! ¡Pow! ¡Bum! ¡Bum! Muy bien, amiga Y a ti no creo que te le salve ya nadie, eh A menos que te sale el robot, obviamente Yo no creo No está por aquí la perf Ok, ahí está ¿What? Ah, se terminó ¿Alcanzó a curarse? No alcanzo a curarse, let's go Oh No tenía mariposas GG's Buena partida, eh, chicos Muy bien, amigos Segunda partida Esta vez en China Todo el hogar De la Genshi Genshi Con la hermosa skin de Sai Vamos a ver qué tal nos va Ok Espero que no comience el bullying Porque me fue bien Entonces Apenas he decidido Espero que no me toque contra la Per Y me tocó contra la Per Bueno, no importa Uh, estoy muy tarde, eh Ok Ahí ya te encerraste Boost No tienes boost Perfume Ok Regresate Here we go Ah Éxito Ya tengo el De este Ya puedo pasar sin miedo Pero Es que la Per Me hace mucho contra La Genshi No alcanza a pasar, eh No puedo usar el Chime Ok Se terminó regresando, eh Pero ya no tienes perfumes Ahora sí, amiguita Ahora sí ya aquí caes Igual ya me hizo mucho tiempo, eh A veces cuando no tengo mariposas Se me olvida Mover la cámara Y ese es un problema Vamos a ver Se fue por donde no era Let's go Wow Está yendo hacia atrás Muy bien ahí No voy a caer en esa trampa ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Aunque fue buen intento Dime que el sótano está aquí Tengo sótano No, pero no sé si llegué Sí, sí llego Sí llego Let's go Bueno, esto ya es una ventaja Una pequeña ventaja Pero todavía Tengo miedo Y ese es el miedo Yo soy invincible ¡Invincible! ¡Invincible! Me la salvó bien, eh Uh, me detuvo Uy, la regué Una máquina ya Este ya está Más o menos Perdido A ver Esta máquina está avanzada, eh Rápido Rápido, rápido, rápido Gracias Caíte, caíte, caíte Están codificándola ya, eh Por supuesto era en el piso La corpi está allá Acá están los dos Ok, este va a ser el lugar Que voy a tener que campear, eh Prospecto en el piso La cordy se queda aquí, creo Sí, se queda aquí No sé por qué sentí Que iba a hacer eso No sé si la alcance A llevar al sótano Prefiero no jugármela La llevo aquí y ya está No sé por qué sentí 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 Bueno esto todavía no se acaba eh Pero esto ya es casi GG Uh buena partida eh Al final logré meter presión en esa maquina A pesar de que me tocó contra la perf al principio Ya que la perf es mi counter Es que y la perf hubiera buena eh Pero bueno Para eso no falta que se me zafa este tipo No se zafo GG's Así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este video Y si es así ya saben recuerden darme sus likes Comentar y compartir Para más contenido en el canal Suscríbanse soy Aldeiru y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!